Compañeros, queremos seguir escuchando a las demás madres. Gracias compañeros. Yo solo quiero mandar un mensaje. Soy una madre mexicana, que por azar es del destino, me toca estar aquí. Tengo cuatro hijos desaparecidos. Mi corazón, igual al de todas estas madres, está destrozado. Pero así como ven ustedes, toda esta gente luchando en la calle, así estamos en México, acompañándonos mutuamente. Ahora tengo el honor de acompañar a todas estas madres y admirarlas por su valentía, por su dedicación. Por esa dedicación que tienen para seguir adelante, pese a sentir sobre sus espaldas y en su corazón este dolor que yo siempre he dicho, es el dolor más grande, el perder a nuestros seres queridos, a nuestros hijos. Quiero unir mi dolor hacia estas madres, pero también mi cariño, mi respeto y mi admiración. Muchísimas gracias.